¡México lindo, tú eres mi encanto! Me gustas tanto que yo no sé si he de quedarme o debo marcharme, pero por siempre vacilaré. Porque me gusta mucho el cantito, el luego luego y el mondiastén. Y si te paseas por Chapultepec, un chamaco lindo, no le falta a usted. El mexicano tiene una gracia, una sonrisa que yo no sé. Que a las cubanas las vuelve loca, y si lo duda, fíjese usted. Si a mí por suerte me toca uno, México lindo me quedaré. ¡Ay, si no me botan, si no me corren! Porque me gusta mucho el tantito. ¡México lindo, tú eres mi encanto! ¡México lindo, me quedaré! ¡México lindo, tú eres mi encanto! ¡México lindo, tú eres mi encanto! ¡México keluarlo, tú eres mi encanto! ¡México nuestra personally.